Música Hola que tal amigos, este es un recorrido sobre la mansión de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, acompáñame Nuestro muy querido Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel Tenía un exquisito buen gusto por las casas y los detalles Y esto lo demostró con la mansión que mandó construir en la calle 16 de Septiembre en Ciudad Juárez para su descanso Y es que este lugar tenía tanto valor para él, ya que fue la casa donde años atrás su madre trabajó como empleada doméstica Y que Juan Gabriel le hizo la promesa que cuando él tuviera dinero le compraría una casa En esta residencia Juan Gabriel pasó sus últimos momentos, ya que siempre se supo muy amado y respaldado por esta ciudad Cuidó cada detalle en esta casa, desde sus pilares decorados, el mármol en los pisos y la maravillosa cúpula que mandó recrear en el área principal Y claro, esta cuenta con más de 10 habitaciones Los muebles fueron importados de Europa y visitaba constantemente museos para recrear obras de arte y llevarlas a su mansión Los cuadros colgados en grandes paredes de esta casa le llenaban de tranquilidad y seguridad Ya que le hacían recordar momentos felices de su infancia Además contaba con una salida subterránea de la casa que sólo él, algunos familiares y amigos muy cercanos podían usar Mandó construir una fuente en su jardín principal con la indicación de que cuando el divo de Juárez estuviera en casa se prendiera la fuente Y la gente al ver el agua salir sabrían que él se encontraba entre ellos Al día de hoy la fuente está encendida, siempre porque los restos de Juan Gabriel están en esta mansión de Ciudad Juárez Sin duda alguna esta mansión es un lugar muy conocido no sólo por los residentes de Ciudad Juárez Sino por todos los mexicanos que siempre lo llevaremos en el corazón a nuestro gran intérprete Juan Gabriel Bien amigos, la mansión de El Divo de Juárez, donde más, en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un verdadero misterio Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21 Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!